El Russia Gate, el gran escándalo que afecta a la presidencia de Trump casi desde sus principios, golpea de nuevo. Y esta vez se involucra nada menos que al hijo mayor del presidente Trump, a Donald Trump Jr. ¿Qué pasó? El diario de New York Times reveló que Donald Trump Jr. mantuvo una reunión en junio pasado, en plena campaña electoral, con una abogada rusa muy vinculada al Kremlin, que le había prometido información para dañar la campaña de Hillary Clinton, es decir, de la rival de Donald Trump en las elecciones. Donald Trump Jr. primero reconoció que se reunió con la abogada, pero dijo que no habían hablado de Clinton, y luego lo tuvo que admitir después de que New York Times diera más información. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por tres motivos. Primero, es la primera vez en concreto que hay evidencia de que los republicanos pueden haber trabajado junto con los rusos para perjudicar a Hillary Clinton, para influir en la campaña. Hasta ahora no había nada concreto. Recordemos que Donald Trump está siendo investigado por un fiscal especial por sobre este tema, sí, trabajó junto con los rusos para influir en la campaña, pero esta es la primera vez que sale públicamente esta información. El segundo motivo es que esta vez involucra directamente a gente de su máxima confianza. Había habido otros funcionarios de campaña vinculados a Rusia, pero esta vez es directamente su hijo y otras dos personas que lo acompañaron en esa reunión con la abogada rusa, que fueron Paul Manafort, el jefe de campaña en ese momento, y Jared Kushner, que es el yerno de Trump. Es decir, tres personas del círculo más íntimo de Trump. Hasta ahora todos los que habían reconocido reuniones con rusos habían dicho, sí, pero el presidente no estaba enterado de que nos hayamos reunido. Bueno, ahora es muy difícil que Trump diga que no estaba enterado de con quién se reunió su hijo. Bueno, esperemos, a ver, es un escándalo que va a seguir y va a planear por sobre toda la presidencia de Trump. Veremos cómo termina.